¡Hola a todas! Bienvenidas un día más. Yo soy Alba y hoy os traigo un vídeo sobre cabello. Hace como 3-4 semanas puse una foto en Instagram de mi pelo completamente liso porque acababa de usar un tratamiento de queratina. Desde esa foto muchos me habéis estado preguntando cuál es el tratamiento de queratina que he estado usando y si podía hacer un vídeo sobre ello. Y el tratamiento que os voy a enseñar me lo han enviado desde Brasil y Belleza. Es una página web que yo conozco desde hace 3 años o así. Podéis ir hacia atrás en mis vídeos y encontraréis algún review de un tratamiento que había comprado en Brasil y Belleza. En esta ocasión han sido ellos los que me han enviado los productos y una marca que se llama Novex y concretamente de la línea Argan Oil. Me han enviado el champú, un kilo de mascarilla, la crema de blindaje, el tratamiento intensivo de Argan y las ampollas concentradas de aceite de Argan. Como habréis visto por el canal no suelo hacer vídeos en colaboración con marcas porque no me gusta. Pero en esta ocasión Brasil y Belleza no solo me proponía enviarme el producto y que yo lo pudiera probar y reparar un poquito y acondicionar más el pelo hacia el verano. Sino que también del 21 al 22 de junio van a poner esta gama de productos al 50% de descuento. Y eso es lo que a mí me hizo aceptar que vosotros podéis sacar algo positivo de este vídeo. El poder comprar esta gama de productos al 50% de descuento creo que es una oferta enorme y más el lote que a mí me han enviado que vale mucho dinero. Y también quiero decir que aunque me hayan enviado los productos mi opinión va a ser igual de sincera y no va a cambiar absolutamente nada lo que os voy a contar sobre ello. Este concretamente es un tratamiento de recristalización del cabello es decir recupera la fibra capilar y para obtener el efecto tenemos que usarlo una vez por semana durante 3 semanas de forma continuada. Y además tenemos que usar como mantenimiento los productos de lavado como es el shampoo, la mascarilla y la crema de blindaje. Vamos a empezar con la primera aplicación como veis tengo el pelo ahora mismo alisado de la semana pasada. Tengo también como veis un poco mate, un poco fosco, tengo las puntas muy bien, no están especialmente abiertas pero sí que están bastante secas ya. Necesitan un poco de... creo que en general el pelo necesita un poco de hidratación y un poco de extra para que darle más brillo, para darle un poco más de consistencia y textura. Así que esto de aquí va a ser el antes del tratamiento. Pero he de decir que este me ha parecido muy sencillo de hacer, muy rápido, solamente nos lavamos el cabello con el shampoo y una vez está seco con la toalla vamos a aplicar una parte de mascarilla por dos ampollitas de estas que es el concentrado de aceite de argán. Lo aplicamos por el cabello y lo vamos a dejar reposar durante 10 minutos para que haga efecto con el gorro térmico. Y una vez han pasado esos 10 minutos sin retirar la mascarilla del pelo vamos a aplicar este producto de aquí que es el tratamiento intensivo de aceite de argán también. Lo aplicamos simplemente de medios a puntas y lo dejamos reposar durante un minuto. Yo he de decir que este he hecho un poco de trampa y lo he dejado ocupar durante más de un minuto porque lo que tardé a aplicarlo fue más de un minuto. Entonces ya le dejé reposar como 5-10 minutos o así pero igualmente me ha funcionado igual de bien. Y una vez lo hemos dejado de reposar aclaramos el pelo y el último paso es aplicar el blindaje, el producto que va a sellar todo lo que hemos hecho y aplicaremos calor en el pelo. Lo secamos y pasamos la plancha después. No siempre tenemos que pasar la plancha pero sí que es una forma de asegurarnos que vamos a dar calor en todos los mechones de forma uniforme de arriba a abajo. Y el resultado de la primera aplicación fue esa foto que visteis en Instagram que os pondré por aquí. Y ahora mismo como me veis el cabello ahora es el resultado de la segunda aplicación. Me falta todavía la tercera. El tratamiento lo hice ayer y solo lo sequé con el secador dando bien calor a todos los mechones. No usé la plancha porque considero que mi pelo ya está bastante castigado del calor porque durante estas tres últimas semanas o así he usado mucho la plancha y quería darme un pequeño descanso y quería ver qué tal quedaba el resultado sin usar la plancha. Y creo que podéis perfectamente apreciar cómo ha quedado el cabello. El cabello está súper súper suelto pero a la vez ha dado como más peso. Tiene como un poco más de caída, no está tan encrespado. Está como más fluido pero a la vez súper suelto, súper suave y brillante. Yo esto lo veo muy importante porque ha dado peso al pelo pero no lo ha dejado chafado, no lo ha dejado apelmazado sino súper suelto y completamente precioso. Yo veo el pelo bastante brillante, por lo general mi pelo es muy mate, no suele brillar casi nunca y yo lo veo con un brillo súper bonito. Y en cuanto a las puntas tengo que decir que no las tengo muy dañadas porque me las he cortado hace nada dos semanas o así pero sí que he notado un cambio en la suavidad, en la textura, está muchísimo muchísimo más sano. Y creo que empezar el verano con el pelo en buenas condiciones va a evitar que se nos estropee tanto a la larga y aunque probablemente al final del verano vaya a necesitar un pequeño corte de puntas igual yo de momento estoy muy muy contenta con el resultado. Ya sabéis que yo soy muy partícipe de usar productos más naturales, soy muy partícipe de las mascarillas de aceite creo que eso ha sido el secreto que ha cambiado por completo mi pelo pero sí que pienso que de vez en cuando hace falta hacer un tratamiento de choque y esos tratamientos de queratina siempre tienen buenos resultados pero no quiere decir que dejemos de mimarlo, no quiere decir que yo me vaya a dejar de usar mis mascarillas naturales de aceite ni mis champús de todos los días, no. Espero que este vídeo os haya sido útil y que de verdad os animéis a probar tratamientos con queratina ya que a veces nuestro pelo necesita un mismo extra y creo que antes y después del verano son el momento adecuado para hacer. Si os animáis a probar alguno de estos tratamientos dejadme saber por las redes sociales que os han parecido, cuáles han sido los resultados, me gustaría saber cuál es vuestra opinión y vuestra experiencia y también podéis dejarme saber por los comentarios cuáles son los mismos extras que hacéis en vuestro cabello de cara al verano. Y nada más por el vídeo de hoy, me despido, os mando un beso enorme, dadle a like si os ha gustado y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.